Muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360, los saluda Azul Alzaga, Jorge Armando Rocha. Después de una mañanera va más o menos larga con dos temas creo que fundamentales. Uno tiene que ver con la reconstrucción de Acapulco, cómo vamos con eso. Hoy estuvo la titular de Protección Civil con mucha información. Y por otro lado, bueno, pues ya en las primeras horas de esta mañana se aprueba el presupuesto de egresos entre mucho jaloneo. Así es, mucho jaloneo, rispidez, incluso algunos periodistas cínicos pidiendo que el gobierno federal deje de pagar el Fobaproa. Cuando ellos crearon el Fobaproa, Ernesto Zedillo y compañía para ayudar a los banqueros. Y también pues hasta el camino de Marcelo, que diga el camino de México, de Marcelo Ebrard, pues queda muy raspado porque se enojaron con sus compañeros de Morena. Hay una diputada ebrardista, Selene Ávila, los llama traicioneros a la patria. Me parece que son expresiones que no reflejan la realidad. Pero sí lo que había antes es que el presupuesto era un botín y era un motivo para negociar. Había moches y esto lo celebra el presidente López Obrador. Bueno, dice, no es un presupuesto que se apruebe con moches y así ha sido a lo largo de la administración. Y se cambió ese otro paradigma que esperamos no regrese. Porque realmente el presupuesto estaba antes en beneficio de la oligarquía. No del pueblo, no de las obras de infraestructura, ¿no? Y de los legisladores. Y de los legisladores que llevan su mochada. Son momentos, lo que vimos ayer, son momentos en donde se juntan muchas cosas, ¿no? El contexto electoral, el afán de hacer chantajes políticos o de, en este caso, lucrar con la tragedia de Acapulco a partir de criterios que son falaces. Por ejemplo, que no hay dinero para Acapulco. Y entonces todo el mundo está viendo de dónde nosotros nos ponemos la estrellita de haber propuesto un cochinito, ¿no? Y, bueno, pues ahí en medio, pues mucho jaloneo y le vamos a platicar de varias cosas. Obviamente hubo respuestas por parte del presidente que, en principio de cuentas, lo que hace es celebrar que se haya aprobado un presupuesto que va a permitir garantizar los programas sociales y también que se terminen las obras. Porque ahí está una de las apuestas, ¿no? O sea, si frenamos este presupuesto, entonces luego vamos a poder decir que no acabó. Que no acabó el gobierno con lo que había prometido, ¿no? Exactamente. Y, bueno, pues es la palanca de desarrollo del presupuesto. Y a propósito de la Acapulco, por ejemplo, ya hay un decreto en donde se señala que terminó la emergencia y vamos a la etapa de la reconstrucción. Los conservadores están criticando. ¿Cómo es posible que diga el gobierno federal que ya no hay emergencia? Pues ya pasó. Lo que tiene que ver con salvaguardar en lo inmediato las vidas. Todo lo que tiene que ver con los planes de establecer albergues, resguardar a la población. Y ahora vamos a la reconstrucción. Y de eso también, hoy nos explica el presidente, no quita el dedo del renglón la reactivación económica, lo que tiene que ver con la reactivación turística, el compromiso de los hoteleros. Se reunió otra vez con empresarios el día de ayer en Palacio Nacional. E incluso está procurando que los eventos internacionales, compromisos de tenis, de golf, todo esto sigan vigentes para que no se dé esta señal al exterior de que Acapulco se acabó como destino turístico. Para nada. Y al mismo tiempo está el presidente viendo de dónde consigue los refrigeradores y ya nos dijo que va en buen camino un trato, ¿no? Nos va a anunciar como que quiso empezar a contar y luego dijo, no, bueno, vamos a esperarnos. Pero al parecer lo que todo indica, según lo que adelantó, es que sí se podrá contar con todos, es decir, 250 mil paquetes de enseres para diciembre. Así es. Eso es lo que más o menos adelanta. Vamos con Miguel Arzate y vamos desmenuzando la información. Querido Miguel, buenos días. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de La Mañanera 360, conferencia matutina de jueves aquí en Palacio Nacional. Y hubo de todo, celebración por el presupuesto 2024, acciones de atención a la población en Acapulco, Guerrero, celebración también del apoyo de Luis Miguel para Acapulco, entre otros temas. Pero vamos por partes porque el día de hoy la conferencia inició con el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y destaca que ya se entregaron más de 263 mil despensas. También se destaca que ya va más de 1.5 millones de litros de agua que han sido repartidos a la población, más de 417 mil raciones de comida caliente para la población damnificada. Recordemos que hay población que se quedó sin nada. Y en el tema Acapulco, el presidente reitera este compromiso de entregar 250 mil paquetes de enseres domésticos, paquetes que van a tener refrigeradores, porque por ahí en la mañana se estaban hablando de que los paquetes estaban incompletos. Lo platicábamos entre compañeros reporteros. El presidente dice que estos paquetes tendrán refrigeradores y que serán 250 mil. Y solo recordar que cuando inició la entrega de estos enseres domésticos, el presidente dijo son 250 mil como primer adelanto. No se descarta que sean más paquetes. Y lo que dijo el presidente es que se va a entregar a toda la población afectada en Acapulco y en Coyuca de Benítez, que fue la zona donde más impactó el huracán Otis. A Jorge Armando Azul, hubo más temas el día de hoy. También al presidente se le pregunta sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2024, que recordar que el presupuesto de egresos es precisamente cuánto se va a destinar, a qué dependencia, cuánto se va a gastar, en qué cosa. Y el presidente lo que celebra el día de hoy muestra la votación mayoría a favor del presupuesto. Y es que recuerda que este presupuesto garantiza que haya apoyos a la población, un presupuesto para mantener estos programas de bienestar, para dar continuidad a las obras. Y el presidente celebra esta aprobación. Y recuerda, pues, hubo votos en contra porque ya no hay este maiceo, ya no se reparte dinero a los diputados para que todos al unísono levanten la mano, aprobando como el presidente ha señalado antes ocurría como magia, cuando Agustín Cárceres era secretario de Hacienda, todos los diputados, no importando de qué partido, aprobaran el presupuesto. Ahora, como ya no hay maiceo, pues dice, pues hay oposición, hay resistencias. Y ahí varios compañeros reporteros estaban esperando a preguntarle al presidente, oiga, presidente, pero hay legisladores cercanos a Marcelo Ebrard que votaron en contra, incluso hubo una abstención. Y el presidente, al escuchar la pregunta, dice, ¿somos libres? Qué bueno que hay esta oportunidad para disentir. Ya no hay maiceo y por eso se aprueba este presupuesto. Azul, Jorge Armando, el presidente también fue cuestionado su opinión para saber qué dice acerca de esta donación de 10 millones de pesos que era el cantante Luis Miguel, quien en varias ocasiones ha dicho que él es del puerto de Veracruz, porque mucho tiempo se le ha pasado allá en el puerto, tiene una residencia allá. Él dice que le gusta mucho el puerto de Acapulco y el presidente lo celebra, dice, qué bueno. Y también reconoce que ha habido acciones ciudadanas para apoyar a la población y destacó la participación de un chef que desde la Ciudad de México se organizó para que restaurantes prepararan comida y la llevó allá a Acapulco. Celebra el presidente todas las acciones en favor para apoyar a la población de Acapulco. Jorge Armando Azul se habló del tema de Acapulco, se habló del tema del presupuesto. Al final de la conferencia, varios compañeros reporteros lanzaban preguntas al aire. El presidente se regresó porque ya se estaba retirando y habla de Omar Fayad y reconoce el trabajo de Omar Fayad como gobernador, confirma que ha sido propuesto para que sea representante diplomático de México en Noruega y dice, hizo un buen papel como gobernador. Seguramente, pues el presidente considera, será un buen representante de México en el exterior. Jorge Armando Azul, muy breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa del día de hoy porque vaya que estuvo bastante buena la conferencia matutina de hoy. ¿Qué les parece? Oigan, y por cierto, Alito expulsó a Omar Fayad, pero cuando lo expulsó, dijo Fayad, yo ya había renunciado al partido. O sea, fue un acto más de simulación. Y están enojados algunos porque dicen, lo que pasa es que estos exgobernadores pristas entregaron sus estados a Morena. Pues no hacía falta entregar nada. O sea, fueron arrasados en las elecciones por Morena. Y el asunto aquí es que lo que reconoce López Obrador es que no se metió. No quiere decir que haya ayudado a Morena, sino lo que querían, así como en el caso de Sonora, Sinaloa, lo que querían los pristas y la oposición en general, está México, es que se metieran de cuerpo entero para apoyar a la oposición, pensando que así iban a retener las gubernatorias. Bueno, ni así les alcanzaba. Total que, pues, interesante esta explicación que da, ¿no?, el presidente. Así es, el presidente reconoce que cuando ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, cuando explotó esta toma clandestina de combustible y murieron muchas personas, reconoce el presidente López Obrador que Omar Fallad como gobernador tuvo un acto humanista y no se separó de la zona de la tragedia hasta dar atención a la situación. Azul, Jorge Armando, les adelanto que la pregunta del día de hoy, hablando de pristas, va en torno a este cuestionamiento que el presidente hace el día de hoy, a esta propuesta de un prista, Humberto Moreira, quien dice en el debate de la discusión del presupuesto, dejemos de pagar el FOBAPROA, los intereses del FOBAPROA, para que ese dinero se esté destinando a Acapulco. El presidente dice, pues, si los pristas fueron los que pusieron el FOBAPROA, ¿cómo hacen esta propuesta en medio del debate, tomando la tragedia, proponiendo esto? Vamos a preguntar a la gente qué opinión les merece este tipo de propuestas que hacen legisladoras del PRI y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Nos parece, nos parece. ¿Es Humberto o Rubén Moreira? El diputado. Es Rubén. Es Rubén, Rubén. Humberto es el exgobernador, ¿no? El exgobernador. Así me quedé pensado. Lo que pasa es que son los caciques de Coahuila, ¿no? Sí, la dinastía Moreira. Oye, Humberto es el que tenía el tesorero este que está regresando más de 200 millones de dólares y, bueno, pues, dice el presidente, mejor que gestionen ese dinero de una vez, ¿no? No llega. Exacto. A ver qué te dice la gente, Miguel. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante.